por parte del INDEC arrojó en mayo un incremento inferior a lo que fue la inflación en ese periodo. Esto podría anticipar a mediano plazo un descenso en los indicadores de pobreza y de indigencia. Queríamos hablar ahora un rato de economía con el ex viceministro de Economía, Fernando Morra, a quien tengo en línea. Fernando José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, todo muy bien. Bueno, arranquemos por este lado. ¿Qué análisis hacés sobre los datos que se conocieron hoy de la canasta? La canasta básica subió 7.2, menos que la inflación de mayo. Y por otra parte también la de alimentaria, que define la indigencia, por encima de 5 puntos, más lejos todavía de la inflación. ¿Esto puede llegar a estar anticipando una caída en los niveles de pobreza? Bueno, el dato que conocimos hoy es un dato que era esperable, dado que lo que estábamos observando era una dinámica de la inflación que estaba muy influida este mes por una variación menor a nivel general en el caso de los alimentos. Y en particular, en el caso de las carnes, en donde tenés una variación muy baja, en el entorno de 1,5%. Eso hace que, obviamente, como en la canasta básica, la ponderación de los alimentos, y en particular de carnes, es más elevada que en el índice general, el dato de la canasta básica era razonable que era muy por debajo de la inflación general. Ahora, recordemos que estos indicadores inciden en la pobreza e indigencia a lo largo de los meses, es decir, en todo un trimestre, en realidad en todo un semestre, y la dinámica del semestre fue mucho más elevada que la dinámica hasta ahora observada por los ingresos, entonces todavía es demasiado pronto para decir que los datos de pobreza e indigencia van a bajar solamente con este dato. El otro dato que difundió hoy el INDEC, Fernando, está vinculado con la caída en el nivel de exportaciones, sobre todo en el complejo agro, como consecuencia de la sequía. La crisis que provocó en el ingreso de divisas este fenómeno climático está empezando a ser superada y podemos esperar para la próxima campaña volver casi a la normalidad? Es un poco temprano para decirlo, en realidad va a depender nuevamente como todos los años de las condiciones climáticas y de las condiciones de precios internacionales. Yo creo que, a ver, vamos a separar dos elementos. El primero es, la sequía es el elemento macroeconómico más importante de la dinámica de este año porque afecta. Lo fiscal, porque implica un menor ingreso de recursos para el sector público y eventualmente con el mismo nivel de gasto un mayor déficit fiscal. Lo externo, porque implica menor entrada de dólares, con lo cual también hay mayores presiones sobre el mercado de cambio. Y también influye sobre los precios porque, en última instancia, si hay menos dólares, eso también genera tensiones desde el punto de vista de expectativas de movimientos cambiarios y eso presiona a los precios también al alza. Entonces, tanto por la inflación, tanto por lo fiscal y tanto por la dinámica de lo externo, y ni hablar desde el punto de vista de la actividad económica, desde todos los frentes, este año está claramente marcado por la sequía. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? Bueno, si se normalizan las condiciones climáticas, uno esperaría una recuperación muy fuerte de la cosecha. Pensemos que la cosecha agrícola, más o menos, este año se redujo prácticamente en un 45% de los principales cultivos. Es decir, tendríamos un repunte muy importante. Hay que ver si las condiciones de precios internacionales, con la suba de la tasa de interés que hizo la Reserva Federal y los principales bancos centrales del mundo, van a mantenerse en niveles tan elevados como estuvieron luego de la pandemia. De hecho, lo que están mostrando, de alguna manera, las curvas de futuro es que los precios internacionales estarían un poquitito más abajo, con lo cual tendríamos un poquitito menos por ese lado, pero claramente tendríamos un escenario mucho más aliviado desde el punto de vista de la recuperación de las cantidades. Por estas horas, la Argentina le está pagando una parte de los vencimientos al Fondo Monetario Internacional. Se habla de unos 1.900 millones de dólares en DEJ, la moneda del Fondo Monetario. Por lo que visualizás, la información que está circulando, tu experiencia en el Palacio de Hacienda, ¿te da la impresión de que esto se encamina a que haya un anticipo de fondos por parte del FMI, que alivie un poco el escenario de reservas? En este caso, el anuncio fue bastante, o por lo menos los trascendidos fueron todavía bastante difusos, los 1.900 millones en realidad se refieren a derechos especiales de giro, en principio lo que vence durante esta semana, y no necesariamente a dólares, habría que traducirlo a eso. Pero, en general, ¿cómo opera una revisión del programa, que es lo que estamos viendo en este momento, digamos, una revisión de las metas del programa? Bueno, primero tiene que haber un acuerdo entre el staff del FMI y el equipo técnico del Ministerio de Economía. Eso, en general, tiene que ocurrir tres semanas antes de que se reúna el directorio, porque hay que emitir un documento, y ese documento tiene que circular para que el directorio lo pueda leer y lo pueda evaluar, cuál es el acuerdo al que llegó el staff y el ministerio. Cuando se llega a un acuerdo a nivel de staff, tiene un comunicado de prensa. Eso todavía no apareció. Entonces, dado que, en general, digo, la norma puede adelantarse en la reunión de directorio a solicitud del Ministerio de Economía, pero, en principio, requiere tres semanas de circulación y el anuncio del acuerdo a nivel de staff todavía no estuvo, estamos esperando. Realmente, todavía hay mucha incertidumbre respecto de qué es eventualmente lo que podemos llegar a ver de esta revisión. Recordemos también que las metas, varias de las metas, en particular la meta de acumulación de reservas y la meta fiscal, no se cumplieron durante el trimestre, con lo cual debería haber algún pedido de waivers en esta revisión y está en pleno proceso de discusión. Martín Guzmán, bueno, ocupó el Ministerio de Economía gran parte del gobierno de Alberto Fernández, ahora funda la consultora suramericana. Vos estuviste muy cerca y estás muy cerca de Guzmán. Desde esta consultora, ¿ustedes están asesorando a algún candidato? Te lo pregunto directamente por Daniel Scioli. ¿Están asesorándolo en materia económica o están brindando asesoramiento en general? Vamos por lo más sencillo. Primero, sí, soy parte de la consultora suramericana, que es una consultora que recientemente hemos fundado, parte del equipo que trabajó con Martín en el Ministerio de Economía y con algunos colegas más. De nuestra parte estamos completamente concentrados en este trabajo, que es un trabajo, es un think tank, en donde asesoramos empresas, gobiernos y distintas instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Hay diálogo, eso es conocido, entre Scioli y Martín. Hay un entendimiento mutuo desde hace mucho tiempo, desde que ellos se conocieron cuando Martín era ministro y Daniel estaba en Brasilia, pero no te puedo decir mucho más que eso. Hay diálogo continuo. Bueno, indudablemente uno de los puntos clave aún rumbo a las elecciones está vinculado con la inflación. ¿Y qué condiciones se deberían cumplir en los próximos meses para que el costo de vida, por ejemplo, baje de la perspectiva del 100% anual? Toda la tendencia que tenemos actualmente parecería muy difícil cerrar un año en donde la inflación consiga estar por debajo del 100% anual. Pensemos que deberíamos tener una dinámica casi, y te lo estoy tratando de pensar en el aire, pero una dinámica por debajo del 3% para tener ese tipo de escenario, lo cual yo creo que ya tendríamos que descartarlo. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, porque si uno observa el último dato de inflación en donde hubo una reducción de la tasa del nivel general, es decir, la inflación, parecería estar bajando si uno le quita el elemento más transitorio, que es la caída de los componentes estacionales, frutas y verduras, que un mes caen y el otro, como todos sabemos, un mes el tomate baja, el siguiente mes el tomate está subiendo de vuelta, es un elemento muy errático de la inflación. El otro elemento es el elemento que te comentaba, el elemento del mercado de carnes, que está muy presionado el precio a la baja, no está subiendo el precio, pero porque hay mucha oferta, por un caso particular, que es la sequía y un principio de liquidación de vientres, si uno saca esos dos elementos de la dinámica de inflación del último mes, uno ve que esa desaceleración no estuvo. ¿Y dónde está el nivel de inflación en este momento? Bueno, está en un rango que está más cercano al 8% mensual. Ahora, cuando todo el sistema lleva, y ya llevamos desde enero, con inflaciones que van superando el 6, el 7, el 8%, es muy difícil que eso revierta rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos elementos que también están ayudando a que ese nivel de inflación mensual se consolide. La tasa de interés está en un rango del 8%, la tasa de las LELICS, digamos. La tasa de devaluación del dólar oficial también está entre un 7%, dependiendo de la semana, dependiendo del momento, está entre un 6,5%, 7%, 7,5%. Y los salarios están creciendo un poquitito más arriba. Los salarios formales, que son el dato más consolidado que tenemos, entre un 8% y un 9%. Entonces, toda la nominalidad está corriendo a ese ritmo. Es difícil parar esa velocidad que tiene la inflación, y va a ser difícil que en el resto del año veamos una caída lo suficientemente grande como para tener un escenario donde la inflación esté por debajo del 100%. Parecería hoy que estuviera consolidada en un nivel más cercano a un 8% mensual, que puede bajar un 7, 6%, pero que eso nos va a dejar en un nivel más cercano al 140% en el año, o un poquitito más arriba que eso. Guzmán publicó en estos días una columna de opinión donde destacó los beneficios y el potencial del gasoducto Néstor Kirchner. Y desde Enarsa, su titular Agustín Jerez, un hombre muy ligado a Cristina Kirchner, salió a cruzarlo muy fuerte, incluso con algunas palabras muy duras. Pero, bueno, no es ese el eje de mi pregunta. Él dijo, Agustín Jerez, que ustedes cajonearon durante 84 días el proyecto del gasoducto. Yo creo que esa es una discusión muy pequeña. Cualquier persona que conoce... No tengo que... Es una discusión técnica sobre cuánto debería llevar un expediente. La realidad es que la obra se está haciendo y lo importante es que la obra se terminó. No hubo ninguna demora en los procesos administrativos. De ninguna manera. Eso está completamente descartado. Pero es una discusión muy pequeña, me parece, a esta altura. Lo importante hoy, como argentinos, es que podamos discutir el rol clave que tienen este tipo de obras de infraestructura para el desarrollo de nuestro país. Pensemos que ese gasoducto primero va a sustituir dólares de gas que hoy nosotros estamos importando y que ahora podemos producir localmente. Pero no solo eso, sino que va a permitir bajar el costo de generación, primero el costo de generación eléctrica, pero también el costo del gas para los hogares. Eso es muy importante para la productividad y también para el bolsillo de los argentinos. Y cuando podamos avanzar un poco más, también nos permitiría empezar a integrarnos de una manera... con un potencial muy importante al resto de la región, en particular con Brasil. Entonces me parece que hoy discutir si 80 días sí, si 80 días no, es una discusión muy pequeña. Nos tocó por suerte participar y poder impulsar esa obra cuando estuvimos en el Ministerio, poder empujarla, poder poner nuestro grano de arena y creo que ese es el sentido de la nota de Martín, más allá de que después se desvirtuó. Tenemos que aprender que como argentinos podemos encarar obras importantes y podemos poner nuestra mirada en un futuro que sea diferente. Un futuro en donde podamos pensar en generar valor, en generar empleo, en ser productivos y en poder insertarlos en el mundo de otra manera. Fernando, gracias. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Ahí estaba el economista Fernando Morra, bueno, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán en Asteriscos.